Bueno, hoy vamos a hacer una explicación de algo muy importante, también vamos a hablar de esto de las noticias. Ok mi gente, bienvenidos de nuevo al canal, las noticias de esta semana son las siguientes. Bueno y tenemos nuevas imágenes del rodaje de la película Los Hermanos Kendrick que está basada en una historia real, aún no sabemos cuál será el nombre de esta película y también vimos que hubo un pequeño incidente en la película cuando uno de los actores se estrelló contra una cámara, pero gracias a Dios todo está bien. Y ya está disponible en la plataforma Prime Video donde está Dios, inspirada en Romanos 8.28 y en una historia real. La fe y el matrimonio de una mujer son probados después de que ella se despierta en una habitación extraña sin recordar lo que ocurrió la noche anterior. Y en octubre se estrenará posiblemente el misterio de ella, esta es la historia de Ali Spencer, un adolescente hermoso y popular en la cúspide de un futuro asombroso. Todo va exactamente como estaba planeado hasta que un accidente automovilístico la despoja de su memoria, su identidad y potencialmente su futuro. Los que ya conocen a Glow Cinema es una plataforma de películas y ya no solo podrás comprar y rentar películas, sino que podrás adquirir tu suscripción mensual a un super precio. Así que para más información ingresa a www.glowcinema.com Y ya tenemos nueva fecha para la película puertorriqueña Creeré de Julio Román y será el 26 de agosto. ¿Qué puede ocurrir cuando tu realidad se vuelve sobrenatural? Creeré narra cinco historias verídicas de manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en la actualidad. Los protagonistas se ven obligados a moverse en medio de la tensión que provoca vivir entre lo cotidiano y lo sobrenatural. El actor de Breaking Bad y Vindication, Tom Terry, dice que a medida que el contenido que sale en Hollywood se vuelve cada vez más oscuro, es importante que los cristianos mantengan sus mentes lo más limpias posibles y piensen sabiamente sobre el entretenimiento que consumen. Creo que es importante crear un sentido de pureza en los mensajes que publicamos y nos esforzamos por mantener nuestras mentes lo más limpias posibles porque vemos muchas cosas todo el tiempo. Y como le dije recientemente en un video, ya se estrenó la novela Apocalipsis en México. Los que quieran verla lo pueden ver por el canal 9 de Televisa a las 3 horas mexicana. La historia está basada por supuesto en el libro de Apocalipsis y en el Anticristo. Y solo hasta mañana se podrá ver en cines seleccionados de Cinépolis, México, el documental Génesis, Ciencia o Ficción. El acalorado debate sobre los orígenes del mundo ha puesto en duda a la creación y al creador también. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en el principio? Descúbrelo viendo este documental. Y este 17 de junio se estrena en Estados Unidos Legado de un Padre, con la actuación del reconocido actor de Saw Tobin Bell. El Legado de un Padre es una historia inspiradora que toca a la familia, la redención y la lealtad, ya que sigue a un joven que huye después de un robo a mano armada. Escondiéndose de la ley se propone encontrar al padre que nunca conoció. Aventurándose más lejos de las calles de la ciudad se encuentra en la apartada casa de un extraño. A medida que pasan los días y se revelan los secretos de su pasado, se dan cuenta de que es posible que no se estuvieran buscando. Pero es posible que se hayan reunido por una razón. Y también ya comenzó el rodaje de la nueva serie llamada The Watchers, Los Vigilantes. Y tenemos imágenes de esta serie que llama mucho la atención. Donde trata de unos ángeles que tienen una misión en esta tierra. Y ya tenemos disponible en Netflix la película Pablo Apóstol de Cristo. Lucas se entra en las mazmorras de Roma para visitar a Pablo. Cautivo del emperador Nerón. Antes de que Pablo sea ejecutado, Lucas se propone dejar escrita la historia del nacimiento del cristianismo. También podemos ver en Netflix Inquebrantable Camino a la Redención. Del mismo director de Dios no está muerto 1 y 2, Harold Crank. Luis Zamperini, veterano de la Segunda Guerra Mundial, vivía atormentado por los recuerdos de la contienda hasta que escuchó las prédicas del reverendo Billy Graham y gracias a la fe aprendió a perdonar. Y este 27 de mayo se estrenará en Netflix Milagro Azul. La película de Dennis White es un drama inspirador basado en una historia real sobre un orfanato mexicano cristiano que luchaba por sobrevivir después de un huracán en 2014. El soundtrack cuenta con la participación de Lee Craig, Watuperehe, Wegi y Wankeifu. También tenemos nuevos estrenos en Yokma. La primera es una serie animada llamada Los Testigos. Descubre el poder y el amor de Jesucristo y mira por qué sus seguidores se arriesgaron todo para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. También tenemos el documental Pacificadores, Cruzando la División. Nos presenta testimonios de cómo árabes y judíos creyentes en Jesucristo cuentan sus historias de fe que los llevaron a amar a su prójimo, de maneras que les han traído perdón, sanación y reconciliación en medio de una de las áreas más conflictivas del mundo, Israel y Palestina. También se estrenó Orgullo de Milltown. Will Wright sueña con ser un jugador de béisbol profesional y está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para que esto suceda. En contra de los deseos de su padre, Will deja su vida privilegiada para trabajar en la fábrica textil local que es el único lugar donde puede practicar este deporte. Su talento lo convierte en la estrella de ascenso del equipo, pero esto está en riesgo. También les presenta el canal en YouTube llamado Películas Cristianas. Allí podrás ver películas legalmente y con licencia en representación de Glow Cinema. Películas como Holly, Lizzie, la serie Defensa o Vindication y otras películas del reconocido director mexicano Paco del Toro. Y la película Finding You se está estrenando en los Estados Unidos. Encontrándote es un inspirador drama romántico lleno de corazón y humor sobre cómo encontrar la fuerza para ser fiel a uno mismo. Basado en el libro Allí me encontrarás de Genevieve Jones. Y la exitosa serie de libros para niños Wind Feather se está convirtiendo en una serie animada de fantasía para televisión y los organizadores están recaudando fondos para ayudar a dar vida a esta serie cristiana. El veterano de VG Tales y DreamWorks, J. Chris Wall, se ha asociado con Angel Studios para lanzar el proyecto tanto para padres como para sus hijos. Angel Studios es el mismo estudio de cine y televisión que ha impulsado a la serie The Chosen. Estrellas de Hollywood, incluido el actor ganador del Oscar, Daniel Washington, han alquilado salas de cine para mostrar su apoyo a un documental dirigido por pastores que se estrenó en los cines de Estados Unidos, Chicago America's Hidden War. El oportuno documental dirigido por el pastor cristiano Dimas Salabarríos aterrizó en la lista de elegibilidad del Oscar de este año para un premio de la academia. La película recientemente cubierta por Forbes presenta testimonios de primera mano de pastores, pandilleros y niños que dicen que solo se sienten seguros en la escuela y en la iglesia, a medida que la violencia continúa aumentando. Y el actor de Dios no está muerto y Hércules, Kevin Sorbo, ha instado a las iglesias de todos los tamaños a respaldar a las películas basadas en la fe, especialmente en una cultura que tiene una ira cada vez mayor hacia los cristianos, dice Kevin Sorbo. Net Movies Español es otro canal en YouTube donde puedes encontrar algunas películas cristianas al español para ver legalmente y con licencia. Una de las películas que se encuentra GSB Still Know, Amigas de Verdad. CJ perdi el contacto con Sofía, su amiga de la infancia, cuando se fue de Willow Springs para estudiar en la universidad. Sofía le pide a CJ acompañar en las vacaciones de la cabaña de su abuelo en el bosque, pero las espera un gran peligro. Ok mi gente, eso es todo, suscríbete al canal, comparte los videos, dale like, comenta, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba más videos puedas verlos.